Cuando me vine del rancho, solo traía la bendición De mis viejitos queridos, para el norte me brinqué Porque los cueros de rana, los quería conocer Gracias por los consejos, se los agradezco a mis padres Y gracias también por sus rezos, sé que los hizo mi madre Al otro lado sin tropiezos, la línea pude cruzarles Me fui para las Carolinas, ahí la cosa cambiaba Por ahí la clasicona, me dio la oportunidad Ahí me colgué los pierros, me puse a trabajar Y como mi trabajo vale, ya me brindo un hogar También hermosa familia, y no le pienso fallar El 28 de octubre, se lo reservo al viejón Es para darle las gracias, a ese viejón del bastón Lo traigo aquí en mi pecho Un viejo lobo en la manada En el cale que andamos No me atoro para nada Seguimos metiendo jale, a los gringos de volada No les digo de donde soy Con mi sombrero me basta Si envueltas de astilla Identifican mi estado Está por demás decirles Que extraño mi rancho Si allá se quedó mi infancia Y crecí entre el ganado Seguido me amanece Visteando con amigos A una cerveza fría Nunca le digo que no Sencillón y con mis hermanos Siempre ando al millón Y si traigo con que Nunca ando haciendo ruido Ando en el norte De las Carolinas Aquí es donde vivo Cuando gusten Aquí tienen un amigo Mi nombre me lo reservo Para mis amigos Soy el neno Y por el viejo soy Rivera ¡Suscríbete al canal!